Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, buenas tardes. Bueno. ¿Qué tal doctor? Adelante. José Ángel, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Pues un saludo a la amable audiencia. El día de hoy me voy a permitir hacer un comentario respecto del control de los vectores que transmiten el dengue y otras enfermedades virales. Aunque se ha comentado mucho al respecto, me parece fundamental repasar con nuestra amable audiencia la importancia que tiene el control de la reproducción y la diseminación de este vector. En primer lugar, es importante recordarle a la población que el Aedes aegypti no solamente transmite dengue, sino otras enfermedades como chikungunya, chica, fiebre amarilla, entre otras. Segundo, que estas enfermedades no solamente se presentan en las zonas tropicales y costeras, sino ahora el vector ha adquirido otras características que le permiten sobrevolar a mayor altura y por lo tanto estar en ciudades como la nuestra. Pero la parte medular de mi comentario es que, además de lo que se conoce como gestión ambiental, en donde todos participamos para generar condiciones de sanidad en nuestro entorno y de esa manera evitar que se reproduzca el vector, pues son importantes las tareas de nebulización a través de insecticidas que para ese propósito se han diseñado. En ese sentido, la Cenaprese llevó a cabo un estudio en el 2014 aproximadamente en conjunto con la Asociación Mexicana de Salud Pública para identificar los insecticidas ideales para el control del vector. Los insecticidas se dividen en tres grupos, los órganos fosforados, los carboxilados y los insecticidas como las prinamidas que de alguna manera son los que particularmente se vienen utilizando en la actualidad prácticamente en todo el país. Y se encontró que los fármacos con mayor actividad contra este vector son los carboxilados, de tal manera que los estudios que cada año se deben estar realizando para identificar en qué condiciones de susceptibilidad y resistencia está el vector pueden permitir mayor eficacia en el control de estas enfermedades. No voy a entrar en tantos detalles técnicos de este estudio. Ellos utilizaron un método propuesto por el Centro para Control de Enfermedades que es en botella, así se llama el método, un método de contacto de los vectores en botella cerrada y utilizaron otro método propuesto por la Organización Mundial de la Salud que es impregnación de estos insecticidas en una superficie y de esa manera empiezan a probar cómo se comportan los vectores. Termino diciendo lo siguiente. La CENAPRECE precisamente propone que por lo menos cada año se realicen algunos estudios aleatorios en todas las regiones con el propósito de saber a qué insecticidas va a hacer sensible el vector y de esa manera pues tener mayor éxito en el control de estas enfermedades y sobre todo durante la temporada en donde su prevalencia es mayor. Ese es mi comentario estatal. Es muy interesante, doctor. Y bueno, pues se sigue invitando a reflexionar bastante en torno a todo lo que se ha hecho y o se ha dejado de hacer en torno a este tema del dengue que nos mantiene a todos atentos, principalmente en la zona metropolitana. Hay un área de la biología que se conoce como entomología, es el estudio de estos vectores y pues es muy importante fortalecer esa área de la investigación en salud pública para estar en mejores condiciones de control de estos vectores transmisores de estas enfermedades. José Ángel. Doctor, como siempre agradecidos. Hasta la próxima semana. Hasta pronto. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy amable es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Gracias.